La chica le he hecho que usted le da, no se lo de, no le de nada Pero hágame, es que a ella nadie le hizo nada Yo le dije que va, que se le pegue a usted, a ver si es verdad que yo no soy su mamá Pero y quien te ha dicho a ti que tú no eres mamá, es que a ella nadie le hizo nada Yo que usted me te le dijo que es que es que Ya para eso, yo no quiero que usted la vea a ninguno Ni la vieja, ni usted, ni ninguno, no me vengan aquí a ver a niña Bueno, pues está bien Ya lo sé, si lo veo llamándole a uno, la mato de un estrellón Más de lo que tú le das, ¿verdad? Ah, pues ya lo sabe, la mato, ahí cojo la plaza y se llora No, pues tú la vas a coger Ah, pues ya lo sabes Tú la vas a coger No, entonces me lléveme la picaria No, tú sabes que nosotros me ha podido llevar esto Ah, pues yo es que usted le no me ha mentido Es que nadie te ha dicho que la mentira Pero no la maltratamos como tú Mírala que tú le hiciste a esa niña Y para eso tú tienes que matarla, a golpe Mira cómo está esa niña, es enferma Yo no me traigo, yo la mato ahí y ya Porque ella no tiene papá ni nadie No, mi amor, ella no tiene papá Y tienes que matarla por eso Ah No, porque tú la matas Mira cómo está esa niña por el peceso Que tú la alcaste, ve Todavía no hay nada Todavía no hay nada Todavía no hay nada Lo que haya pasado conmigo Mira cómo está esa niña Y mira cómo está esa niña Y mira cómo le di Talante a todo el mundo No, pero es que ella yo a mí Es que se meta uno y me tire a ella No, ¿por qué? No O que venga a salir y me tire Que el papá de ella Dí que porque papá